Megan, miras. Es Brittany y Tiffany. Ay caramba, no me gustan ellas ganarlas. Tiffany, miras. Es Megan y Heather. Ay caramba, ellas son muy feas. Hola chicas, ustedes son muy bonitas. Sí, estoy de acuerdo. Para una persona fea. Yo me gusta tu pelo y tu nariz. Sí, que casi parecen reales. Mi pelo y nariz se ven mejor de tus pelos y nariz. Sí, ustedes olen de mierda. Nosotros nos duchamos todos los días. Sí, y siempre nos cepillamos los dientes. Pues tu mamá es tan gordo que un terremoto ocurrió cuando ella camina. Tu mamá es tan peludo que ella se ve como una gorila. Tu mamá es tan viejo que su leche materna es como... Ustedes son bruto. Vámonos. Vámonos, Brittany. ¿Dónde es mi perro? Adiós, chicas. Adiós, chicas. ¡Fly away!